Gracias. Buenos días. Bienvenidos a esta segunda sesión de los debates actuales sobre la justicia en México, organizado por la Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de Derechos Humanos, Fundación para la Justicia y Open Society Justice Initiative. Soy Ina Zon, soy la coordinadora de proyectos de justicia penal en América Latina, de Open Society Justice Initiative, y hoy tenemos una sesión, la segunda sesión de estos debates, que se llama Hacia nuevos modelos de justicia extraordinaria. Ahora bien, ¿por qué en este momento decidimos hablar de nuevos modelos? Por tres razones. Primero, tal vez porque la iniciación de la vacunación contra COVID-19 nos muestra la luz al final de este periodo de ansiedad y temores. Y nos recuerda que el mundo está exactamente allá donde lo dejamos en marzo, abril del año pasado, con las mismas crímenes atroces que se están cometiendo en impunidad, con las mismas corrupciones como business as usual. Y es el momento de reiniciar con más vigor, tal vez, los debates sobre el futuro. El segundo es que el anuncio sobre el no ejercicio de la acción penal en el caso de Cienfuegos en México fue la gota que derramó el vaso. Esto marca la soberanía de la impunidad en México y creemos que es un momento muy adecuado para empezar a o reempezar o retomar los debates sobre los mecanismos internacionales, mecanismos híbridos en México y en la región. Y tercero, porque hoy, 20 de enero, en los Estados Unidos empieza un nuevo periodo, un nuevo periodo para las relaciones México-Estados Unidos, para las relaciones con América Latina, pero también para las relaciones con la Corte Penal Internacional, esperamos, con las Naciones Unidas y con todos los mecanismos y organizaciones que defendan derechos humanos. Entonces, con esto, yo creo que tenemos el momento adecuado para esta conversación en particular. Hoy tenemos el gran lujo de tener cuatro invitados que nos van a guiar en el camino hacia nuevos conceptos, esperamos, para la lucha contra la impunidad y la corrupción. Primero, ¿no? Le voy a dar la palabra a María Eloisa Quintero. Eloisa es doctora en Derecho por la Universidad Austral de Argentina. Desde 1998 realizó estancias de investigación en la Universidad de Bonn, bajo la dirección de Günter Jacobs y en otras universidades de Europa. Es profesora investigadora del Instituto Nacional de Ciencias Penales y en la CIPES de México desde 2007. Y entre 2017 y 2019 fue jefa del Departamento de Investigación y Litigio en la Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala. Bienvenida, Eloisa. Y la pregunta para todos nuestros invitados de hoy es la siguiente. Hay voces que dicen que la siguiente década será una devuelta al nacionalismo judicial y que los mecanismos híbridos no tienen futuro en América Latina. Y para Eloisa, en particular, nos gustaría preguntar cuál cree que ha sido el impacto de la experiencia de CICIC en la metodología de investigación de macrocriminalidad. Y en México y en la región, qué podemos aprender, en particular, en este punto, de todo lo que se ha hecho en CICIC en los últimos años. Adelante, Eloisa. Sí, buen día, Ina. Buen día a todos. Agradezco a la Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Open Society y la Fundación para la Justicia. La pregunta que planteas, Ina, es lo que pensaba compartir. ¿Qué impacto tiene la experiencia de la CICIC en metodología de investigación? Creo que no es el momento de hablar sobre las ventajas y desventajas o los aciertos y desaciertos que tuvo la CICICIC, porque hay muy poco tiempo para esto. Pero sí me gustaría valorar algunas pautas sin romper la confidencialidad, porque como decía Ina, fui jefa del Departamento de Investigación y Litigio. Y veo que se pueden rescatar muchas cosas, muchas herramientas de esta experiencia, porque los problemas que tuvo Guatemala y que contiene hasta la actualidad son comunes a la región. Es decir, cuando la CICICICICI entra a trabajar ahí, se podía vislumbrar claramente instituciones muy permeadas, instituciones debilitadas, que tenían poca comunicación segura, confiable, es decir, entre ellos no podían trabajar de manera confidencial como se hubiera querido por esa permeabilidad. Y entra a la CICICICICI por pedido de la sociedad civil, y en ese momento se empieza a trabajar, y voy a contar un poco al respecto de manera muy sucinta. Pero quiero remarcar desde el comienzo que esos escollos institucionales que existían y que son muy comunes para la región, se mantenían a veces hasta el final, sobre todo lo que tiene que ver con la poca infraestructura con la que uno cuenta para trabajar. Y esto me parece importante rescatarlo, porque cuando uno habla de experiencias internacionales, siempre desde México, desde Argentina, dice, bueno, si yo tuviera todo ese dinero y todo ese apoyo, podría hacer muchas cosas. Yo les quiero confesar que esa poca infraestructura que a veces uno tiene técnica o humana, se mantiene y con eso hay que trabajar. A mí me tocaba trabajar con, si bien tenía 150 personas a cargo, por ejemplo, solo había 10 abogados para los 60 casos macro que se tenían en litigio, y para las otras 60 investigaciones de casos complejos que estaban en curso. Es decir, con pocos recursos se podía, digamos, con base en ciertas herramientas, llegar a resultados. Si podemos poner en números la experiencia de la CICIG, cerró con 400 sentencias, juicios políticos, asientos de funcionarios, o al mismo tiempo hasta jueces, fiscales, más de 1.500 imputados. Y esos resultados se dan con base en algunas herramientas que primero hubo que conversar, a saber, en primer lugar, el planteo para poder realizar todo esto es, se trataba de no hacer más de lo mismo, que creo que México está en este momento en lo mismo. Y no hacer más de lo mismo en un contexto, como bien decías, Ina, que tiene que ver con la asunción, por ejemplo, de Biden, que estamos viendo, y una posibilidad particular cuando hoy la sociedad civil dice basta con esta gota que tú decías que rebalsa el vaso, basta de hacer lo mismo, de comportarnos igual, queremos otro tipo de cambio. ¿Cuáles son, en principal, las cosas que hay que hacer o las cosas sobre las cuales se trabajó para poder tener resultados allá en Guatemala como mecanismo internacional? En primer lugar, se trabajó mucho en los lazos y en la coordinación de los sectores, es decir, en fortalecer y apoyar a sociedad civil, a los medios de comunicación, la academia, los pueblos indígenas, y viceversa, todo este grupo estaba tratando de empezar a trabajar de manera coordinada, porque ese fue el compromiso al momento de asumir que se crea un mecanismo como el que tuvo Guatemala en su momento. Otro tema muy importante que hay que tener en cuenta en este contexto mexicano es la necesaria colaboración y el control de las fuerzas de seguridad que están actuando, control en el sentido de tener un marco de legalidad conocido, seguro, respecto de policías y militares, en cuanto a los roles que está teniendo cada uno, y la estructura para poder evitar una permeabilidad. Entonces, ese segundo punto es muy importante y que fue trabajado también, podemos hablar que en su momento, dentro de las cosas que se hizo en la experiencia y que hay que acarrear, es intentar fortalecer todo lo que es la selección o la forma de capacitación de la policía. Se trabajó de manera muy puntual en este caso para poder contar con un sistema de seguridad que apoye a estas investigaciones que tienen un método y que tienen un enfoque, como voy a contar a la brevedad. El tercer punto, que también es muy importante para poder llevar adelante los mecanismos de investigación, es contar con la colaboración y apoyo de los países. Por eso, frente a lo que tú decías, es si vamos a volver a un nacionalismo y dejar de lado los mecanismos internacionales, yo creo que sería un gran error. Hay un intento por volver a un nacionalismo extremo, pero sin la colaboración y el apoyo de los países y de la comunidad internacional en diversos sectores, pero también en el sector de seguridad hacia el proceso, hacia los agentes del proceso y hacia los actores como sociedad civil, medios de comunicación, academia, que están poniendo su energía para poder hacer un cambio, es muy importante. Entonces, el apoyo de países y de la comunidad internacional cumple un rol y cumplió un rol muy importante. En cuarto lugar, algo muy destacable es el marco mínimo de seguridad que hay que brindar y hay que tener para poder encarar investigaciones y procesos que puedan llevar a una justicia transicional o a una responsabilidad más híbrida. Y un punto que no se suele comentar es que todo esto tiene que realizarse de la mano del trabajo de otros temas como el financiamiento electoral ilícito. A mí me tocó trabajar con Iván Velásquez, que fue el comisionado en los últimos años, desde el 2015 como asesora y como consultora y luego como funcionaria. Y este es un tema que no hay que dejar de insertar en el debate actual porque hablamos de limpiar las instituciones, de darles más independencia, de que puedan actuar y tomar su rol frente a un caso como el que está viviendo México ahora en el que se decide el no ejercicio de la acción penal. Pero todo esto tiene un lazo intrínseco con otro sector del poder público que está atrás de ese financiamiento electoral que se hace de manera ilícita y que no necesariamente se ha logrado controlar. En sexto lugar, es muy importante tener un equipo de trabajo independiente y eficiente. Y séptimo, el método y enfoque específico. ¿Cómo lograr un equipo de trabajo independiente y eficiente? En primer momento hay que hacer una buena selección, dado el contexto que tiene cada país, y lo mismo le pasa a México, de cuáles son los actores en los cuales se puede confiar y se puede llegar a trabajar. Casos tan delicados que tienen violaciones masivas de derechos humanos en su mayoría. Entonces se tiene que armar un equipo, ese equipo tiene que tener una independencia y un fortalecimiento, un arropaje por parte de las instituciones. Y también es muy importante la sociedad civil, pero por sobre todo lo que es sociedad internacional. Y ese equipo de trabajo tiene que ser un equipo multidisciplinario. En la experiencia de la CICIG se trabajaba, si ustedes ven el desarrollo de toda la institución, la institución tuvo una experiencia de 12 años, su conformación no fue la misma al principio, que al final claramente fueron cambiando las necesidades y los objetivos, pero en los últimos 5 años tenía una estructura muy clara donde el gran cúmulo de recursos humanos y técnicos estaban en las labores de investigación y de persecución frente a ciertos ilícitos. Ese equipo tiene que tener un contacto directo con los fiscales, y es un trabajo para y con los fiscales, pero también de abogados independientes, de analistas financieros, analistas criminales y analistas forenses mínimamente que trabajan con la policía, por eso es muy importante hacer el fortalecimiento policial para lograr llegar a la verdad, que esto es uno de los, darle un marco de dignidad, que son objetivos claros dentro de una justicia transicional también. Y lo más importante, el método, una vez que se cuenta con todo lo anterior, que hay que ir trabajándolo, no se puede ir, desmenuzar una cosa de la otra, considero, es tener un método y un enfoque específico. Cuando me refiero al método, y esto es una particularidad que también vemos, estos casos con los cuales se tratan de abordar desde una justicia transicional, implican violaciones sistemáticas, masivas, y generalmente desencadenan en macroexpedientes, que tienen un volumen y una forma de armarse, que es imposible que sea abordada por un solo miembro de una fundación, de una institución o un fiscal, como nos toca en la actualidad. Si vamos a la experiencia de México, que luego me gustaría conversar, es importante lograr un método de abordaje que sea integral, que sea grupal, para que ese volumen de información pueda ser enfocado y analizado por todas las conciencias, por todos esos intervinientes de manera grupal, como si todos miraran desde la misma óptica el mismo objetivo. Es decir, abandonar esa lectura individual que uno hace del problema, esa forma de trabajar individual de la imputación es muy importante. Si nosotros vemos lo que ha acontecido en los últimos años, y lo que acaba de suceder con este ponato de imputación que podemos ver en México, a raíz de lo que pasa después de la detención que se da en Estados Unidos, y vemos para atrás, y tratamos de recordar los grandes señalamientos que ha hecho el gobierno, siempre escuchamos noticias que dicen, se detuvo al capo máximo, se detuvo al primero de los Zetas, al segundo al mando, al primero, y son uno o dos sujetos señalados en un contexto de imputación. Ya cuando uno ve ese tipo de trabajo, más allá de toda la seriedad que pueden poner los funcionarios de esta nación o de otra, estamos viendo en cierta manera un enfoque individual. Pensemos en paralelo con lo que acaba de suceder en Italia, que están teniendo un caso que es contra la Andrangueta, y eso sí es un caso masivo donde hay más de 300 imputados. No podemos hablar de un abordaje de trabajo desde una justicia transicional, o con el apoyo de un mecanismo híbrido, un mecanismo internacional, si seguimos teniendo un enfoque en el cual la imputación va hacia un sujeto determinado por las acciones que realiza este sujeto determinado, y no por todas las omisiones que, haciendo un análisis de su papel dentro de un sistema que es ilícito al momento de ejercer control y operación, si no abandonamos ese enfoque individual, vamos a seguir teniendo casos unipersonales con poco sustento de prueba y con escasos resultados. Otra cosa que se logró y que se trabajaba en la CC, es tratar de abandonar que también el método de la Procuración de Justicia y de los investigadores sea individual, sino más bien grupal. Primero porque, como les decía, de manera voluminosa, los casos tienen tanta información que es imposible digerir por un humano en particular. Se requiere de herramientas específicas que son básicas, en realidad a veces no cuenta más que con un Excel bien trabajado en una matriz, pero trabajado de manera metódica para que todas las personas puedan analizar, trabajar y sustentar con base en un mismo criterio, y así abordar y dejar de trabajar de manera individual la investigación y la procuración. Un tema que no lo estamos abordando tan a conciencia de manera masiva en México, porque vemos que un fiscal sigue estando a cargo de un expediente que puede tener 200.000 fojas y no tiene más que los 300 tomos en físico para poder empezar a analizar y saber qué se hizo, qué resta por hacer, hacia dónde se tiene que caminar. Otra cosa que es importante en el método es abandonar una perspectiva en la imputación, en ese reproche que hay que hacer cuando uno investiga para saber quiénes son los responsables, quiénes son las víctimas y cuál es la necesaria reparación para ellas, es abandonar esa perspectiva que se llama óntica, esa perspectiva que tiene que ver más con lo que el sujeto hizo. Me acuerdo en un caso muy puntual cuando se estaba tratando de hacer responsable al por entonces presidente de Guatemala por un fraude masivo que se estaba haciendo a través de las aduanas, que es un caso muy conocido, que fue titulado La Línea. En este caso, la defensa del por entonces presidente, y hoy es un imputado y está procesado y detenido hasta la actualidad, la defensa decía que si el señor Pérez no estuvo en ningún destacamiento de la aduana, no abrió ningún contenedor, él no permitió el paso o recibió las coimas específicas para que ese fraude se cometiera dentro del sistema aduanero. Este tipo de respuestas las estamos viendo ahora con el descargo que hace la Fiscalía General de la República con la detención de esta persona militar. Cuando vemos, también las palabras son las mismas, dicen, no se comunicó, no habló de manera directa, no dio una orden, siempre enfocándose en una manera de investigar y de reprochar, cómo si las estructuras y los altos mandos actuarán siempre por acción, con órdenes directas, cuando sabemos que una estructura organizada también para la comisión de un delito tiene distintas formas de operar, en las cuales uno tiene que investigar de otra manera para decir, con este patrón, con este comportamiento, estas acciones no podrían haberse desencadenado si los sujetos A, B o C no lo hubieran permitido con aquiescencia, con su respaldo, aceptado los resultados, no ejercieron responsabilidades para con sus inferiores, etc. Hay muchas otras formas de investigar para poder abordar desde una perspectiva que deja el plano de la acción, por decirlo de alguna forma, de manera clara, y pasa a preguntarse lo que no hizo y lo que permitió, estando obligado, siendo el responsable por evitar esos resultados. Creo que pecamos de ingenuos al momento de tratar de encontrar, y por eso dice, no se le encontraron bienes o pagos por algo en particular en una cuenta bancaria dentro del sistema financiero. Hay muchas otras formas, sabemos, que no es esta la única para poder llegar a encontrar cuál es la ventaja, el beneficio que recibe una persona por dejar de hacer lo que en su momento debería de hacer, o participar como principal responsable dentro de todo un sistema sistemático de violación de derechos humanos y de comisión de delitos. Entonces hay que abandonar esta perspectiva de imputación para poder trabajar por eso, con un enfoque, no solamente con un método más claro, sino también con un enfoque, y ese enfoque es el enfoque de la macrocriminalidad. Esto que parece muy difícil, en cierta forma ya se está trabajando en México. Hay una experiencia, que después Ina, si hay oportunidad, me gustaría comentar, de la unidad mixta, donde ya con la fiscalía se está trabajando de esta forma, con un grupo pequeño de fiscales, pero es necesario poder replicar, y que esto sea una medida general, y no la excepción. Volviendo a los resultados de la CICIG, sabemos que para poder llegar a esos números, a ese soporte, hubo que trabajar en primer lugar, y como de manera sintética puedo decir, en el fortalecimiento de las instituciones. La policía guatemalteca, la fiscalía, en cuanto a su formación, en cuanto, por lo pronto se empieza siempre con un sector pequeño, una fiscalía que empieza como modelo para poder empezar a replicar. fortalecer las carreras fiscales, y fortalecer las carreras judiciales, porque no se puede investigar y perseguir, si no, no tiene un marco mínimo de seguridad con aquellos actores que están trabajando con sociedad civil, que es la que muchas veces acerca la información, y con las otras instituciones en busca de una verdad, y dando dignidad a esas víctimas. Se trabajó también, y esto es muy importante de remarcar, en el sistema judicial, y en el fortalecimiento de este, al punto tal de intentar conformar lo que se llamaron jueces de riesgo. Los jueces de riesgo, ahí también podrá contar Jean Simón, porque él estuvo en aquella época, pero fue necesario crear esta figura, porque no podemos pecar de inocentes y pensar en exigir a un ministerio público solamente que tenga, digamos, esa autonomía y su trabajo y su gestión, sin involucrar a los jueces en particular, y darle un arropaje institucional para que ellos puedan trabajar con seguridad. Entonces se crearon jueces de mayor riesgo, se llamaban así, que eran jueces para los casos más extremos, los casos más complejos, de macrocriminalidad, que tenían ciertos riesgos, y esos jueces también tenían una particularidad, protección. Se trabajó también en servicios periciales, es esto muy importante, yo tengo la experiencia de trabajar en casos, como decía Ine, hace mucho tiempo que vivo en México, entonces puedo conocer, o viví en México, y entonces servicios periciales, de la mano de la fiscalía, no necesariamente hace todo lo que el fiscal puede necesitar, y no por flojera, como se suele decir en México, sino que hay muchas trabas institucionales que no le permiten al perito brindar el tipo de producto que necesita. A modo de ejemplo, sabemos que en México muchas veces les estamos pidiendo un análisis de contexto a un fiscal, pero por las normativas internas, ese perito no puede conjuntar información de diversas causas para poder sacar patrones de comportamientos comunes, mapas regionales de acción, por ejemplo, donde se secuestran los migrantes y demás, porque hay muchas trabas desde la institución, por las normativas internas, que permiten hacer esta lectura integral, grupal, macro, de los fenómenos que no son individuales, que no tienen un enfoque, que no son necesariamente como se enfocan de caso a caso, sino que son más sistémicos, más macros. Entonces, se trabajó ese enfoque, se trabajaron estas instituciones, y se llegó de esta manera a algunos resultados. Creo que estamos entonces ahora en un momento en el que, con esta experiencia de la CICIG, que muy sucintamente me atrevo a compartir, estamos en un momento para sentarnos, a digerir, a trabajar, para ver qué mecanismo híbrido puede llegar a funcionar. Lo que sí me queda claro es que si la justicia transicional que se está buscando en México tiene, entre algunos de sus objetivos complementarios, crear instituciones responsables y recuperar la confianza, o dar acceso a la justicia, esto no se puede hacer solo desde el marco de la presión, sino que hay que generar un fortalecimiento de la institución, pero también acompañarlos desde la sociedad civil, y si no, suplir esa cuota de acceso a la verdad que tiene la sociedad civil, con un método que efectivamente permita conocer esos expedientes, esas investigaciones, esos casos de búsqueda, si nos quedamos en un método del uno a uno, del caso a caso, de la lectura individual que hace Eloisa Quintero, pero termina de hacer la lectura de 200 tomos, y eso no le queda a nadie, porque hay que decir que no hay un mecanismo para poder pasar de fiscal a fiscal todas las fichas, los avanzados, los índices de los tomos, cuáles son las cantidades de pruebas, cuáles son las cantidades de víctimas, hay que decir que cuando un fiscal recibe un expediente o le transfieren un expediente, solo transfieren los tomos en físicos, y esto implica un gran demérito de lo que implica el acceso a la justicia para esa víctima que no llega a conocer el expediente, porque no existen los insumos para realizarlo, y parece fiscal que tampoco puede llevar adelante de manera unipersonal una investigación con volúmenes de este caso, de esta envergadura. Entonces, todo esto, y todos estos resultados y esta forma de trabajar requieren de método de enfoque y todo lo que dije con anterioridad. Pero también requieren, y eso habla de la experiencia de México, requiere sostenerlo. Ayer algo decía Urbina sobre cómo está Guatemala hoy. Es muy triste ver que aquellos avances que pueden ser cuestionados, como toda institución humana tiene muchas cosas para criticar, pero evidentemente en volumen, en señalamientos, en responsabilizaciones, en el papel que le tocaba que era mostrar dónde estaban esos modus operandi que eran un cáncer y que provocaban día a día la impunidad y la corrupción, todo lo avanzado hasta el día de hoy ha sido desmantelado desde que se ha venido desmantelando desde que ha salido la CICIG y el apoyo internacional de este mecanismo a las instituciones locales. Una de las instituciones, como para contarle, era lo que se llama la Corte Constitucional, algo que salvó y fortaleció otras instituciones cuando el Poder Ejecutivo en algún momento quería tomar alguna decisión que no era muy fortuita. Esa Corte, por ejemplo, hoy está conformada, acaba de ser designado por uno de los magistrados con más casos en la CICIG por presuntas violaciones al derecho penal. Esto es solo un ejemplo de cómo se puede echar atrás el fortalecimiento institucional y los casos trabajados si no se piensa en cómo sostener lo avanzado. Entonces yo creo, volcando un poco a la situación actual, y ya con esto para terminar y quedo abierta después a dar preguntas, que lo primero que hay que hacer antes de debatir, antes de empezar a conversar al respecto, es tomar conscientemente la decisión de salirnos de la agenda que se nos está imponiendo ahora, de un discurso de debate que gira en torno, por ejemplo, a las respuestas que dio ayer el fiscal Gers Manero a una situación en particular, y empezar a pensar directamente, primero, en cómo defender lo avanzado. Eso es lo que me parece a mí. Cómo defender todo lo que hasta ahora se ha tenido en cuanto a lo que se ha podido hacer conforme a la ley orgánica, el famoso MAE, Mecanismo de Apoyo Exterior, el sistema acusatorio, todos los cambios que originariamente sí eran buenos en torno a la policía, y eso que hay en primer lugar es defender lo avanzado, porque hay mucho que se trabajó, por ejemplo, con el movimiento de una fiscalía que sirva, que ahora también vemos que en México sigue un proceso de desmantelamiento, de destrucción. En segundo lugar, entonces primero defender lo avanzado, en segundo lugar prepararse para que uno se enfrenta, estamos hablando de grandes violaciones a derechos humanos, en buscar verdad y reparación para casos que son masivos, pero si seguimos con un fiscal que está a cargo de un caso que tiene 200.000 tomos, pero también tiene muchísimos otros casos no podemos esperar resultados distintos. Si seguimos hablando de una comunidad judicial que tampoco tiene el papel que se esperara, ni el apoyo en torno a seguridad que uno necesita, pues entonces estaríamos pidiendo resultados distintos con los mismos elementos que estamos trabajando. Hay que enfrentarse en bloque a todo lo que es la investigación macrocriminal. Es muy difícil poner en una sola institución sin el apoyo de todos estos sectores, pero también de la comunidad internacional, lograr adentrarse en lo que implica investigar casos de macrocriminalidad. Y en tercer lugar, una vez que uno haga eso, también ya tiene que tener pensado, o cuando uno está haciendo eso, ya tiene que tener pensado cómo sostenerlo. Porque eso es mucho más, es como cuando uno hace régimen, y permítenme el ejemplo tan tonto, pero si uno quiere bajar 4 kilos, tiene que ver cómo después lo sostengo. Así de burdo es el pensamiento, pero no siempre nos sentamos, y creo que eso fue un error de la experiencia de CICIC, que no necesariamente se tuvo la proyección de cómo sostener en el transcurso del tiempo a todo aquello que en su momento se había conformado. En síntesis, esta es mi resumen, me parece que podemos ampliar después con preguntas y respuestas con mucho gusto. Y sobre todo me gustaría, si hay un tiempo, para contar la experiencia de México, que es una experiencia pequeña, sobre cómo se puede trabajar con técnicas distintas, de manera integral, tratando de bajar este método a casos macrocriminales. Gracias, gracias, Eloisa, te adelantaste. Cuando casi terminaste, yo quería preguntarle cuáles son las tres cosas que crees que se deberían hacer en este momento. Entonces, lo que tú dices es, la ley de fiscalía está en peligro. El sistema acusatorio, las reglas que creíamos nosotros que ya se están estableciendo en México y ya están en peligro. Y además, todos los avances, los pocos avances que se hacían en fortalecimiento de policía, ya se vieron derrumbados por la creación de la Guardia Nacional y por el proceso de militarización. Entonces, la primera sería cómo defender lo que ya se ganó. Y el segundo creo que es muy interesante, y si tenemos tiempo después de las intervenciones, de pensar si hay algunos modelos donde la Fiscalía General de la República empezó a utilizar las metodologías más sofisticadas de investigación de macrocriminalidad. Uno es el modelo que tú quieres compartir con nosotros. El otro, tal vez para otro webinar, sería analizar desde el punto de vista metodológico qué se hace en el caso de Ayotzinapa. Nosotros ya sabemos que hay un grupo de personas, que hay apoyo internacional, que hay equipos multidisciplinarios, que se trabajan junto con las Naciones Unidas y que se trabajan cerca de las víctimas, pero aún no tuvimos suficiente información sobre la metodología de trabajo en el caso de Ayotzinapa. y si realmente la Fiscalía de la República aprendió algo de la experiencia de SISIC y de otros mecanismos para aplicar al menos en este caso o en otros casos que tú quieres presentar. Pero muchas gracias. Vamos a pasar ahorita con Miquel Simón para tener al final de esta sesión, tener una sesión de preguntas. Espero que nos van a enviar más preguntas en el chat. a los que nos escuchan. Entonces, permítanme presentarlo a Jan Miquel. Es académico del Instituto Max Planck para el Derecho Penal Extranjero e Internacional, con sede en Friburgo, de Alemania, donde dirige desde hace 15 años el área de América Latina y coordina el doctorado de Derecho Penal Comparado. Ha sido asesor legal, señor de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Ha sido también, entre muchas otras cosas, asesor de la Secretaría General de la OEA en la negociación del Acuerdo de Establecimiento de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras. Y asesor internacional del Procurador Ad Hoc Caso Odebrecht del Perú. Entonces, con toda esta experiencia de europea y latinoamericana, le invitamos a Jan Miquel a hablar de lo que nos espera, del momento en el cual estamos hoy en América Latina, de las oportunidades que abren los debates regionales y eventualmente no los planes exteriores de la nueva administración de Estados Unidos. Bienvenido, Jan Miquel. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Creo yo que los auspiciadores y organizadores del evento han hecho un timing casi magnífico. El día de la inauguración de la nueva administración que representa seguramente un cambio paradigmático en las relaciones internacionales y en particular con América Latina y en cuanto a temas que nos preocupan, que son derechos humanos, autoritarismo y corrupción. Bueno, yo voy a hablar un poco en términos más conceptuales para luego llegar a unas conclusiones más políticas. Aboraré mi tema en tres pasos. Mecanismos híbridos de justicia tienen como fin último el imperio de la ley. Y me pregunto, si el imperio de la ley es la condición sine qua non del Estado moderno, ¿cómo explicamos la presencia de un actor externo a esta tarea? Y segundo, trataré dos hipótesis del debate actual sobre modelos de mecanismos híbridos que parecen muy intuitivamente plausibles. Uno, cuanto más profundas sean las competencias del mecanismo híbrido, mejores serán sus resultados. Y dos, cuanto más independiente y autónomo sea ese mecanismo híbrido, mejor para el imperio de la ley. Y por último, voy a ofrecer las breves perspectivas sobre las oportunidades que ofrece el Plan Biden para la política exterior en cuanto a mecanismos híbridos de justicia. Bueno, me voy a enfocar más en la región, pero también creo que va mucho más allá de la región. Veamos entonces primero la pregunta fundamental. ¿Cómo explicamos la presencia de un actor externo al Estado para mejorar el tema de la ley en el territorio del Estado? Hay múltiples enfoques, obviamente, para responder a esta pregunta. Y como el tiempo que tengo se escajo, bueno, tengo 15 minutos, pero quisiera ocupar unos 5 minutitos más, me limitaré a ofrecer una respuesta desde un enfoque más bien de relaciones internacionales, no del derecho penal o de la justicia penal que hemos escuchado en la brillante intersección de Luis. Y esto también porque el tema de la soberanía suele estar en el centro de todos los debates cuando discutimos esta creación de mecanismos híbridos de justicia. Esto ha sido el caso de la CICIG, esto ha sido el caso de la MAXI, ha sido el caso en Ecuador de la CICI, el caso de la CICIES en El Salvador y también de Oilex en Kosovo, etcétera, etcétera, etcétera. Un mecanismo híbrido de justicia es un ente externo al Estado y coopera con él entonces en su territorio y coopera en el marco de sus leyes y con sus instituciones. Esto no es taken for granted porque conocemos modelos en donde no se opera en el marco de las leyes sino más bien con las instituciones nacionales y al revés que depende un poco de los modelos que estamos hablando. Pero este es el modelo del cual estoy hablando, marco de las leyes nacionales, instituciones nacionales y coopera para mejorar el interior de la ley. El elemento característico del ente y es por eso su nombre es su hibridad. ¿Pero qué significa hibridad? Muchas veces se entiende hibridad ¿Por qué? Porque es un actor internacional que trabaja con leyes nacionales porque es un actor internacional que trabaja con instituciones nacionales pero este no es el núcleo que hace característico esos mecanismos como híbridos. Es lo que se llama en relaciones internacionales Shared Sovereignty Soberanía Compartida Esto es lo que hace el núcleo de los mecanismos híbridos. Soberanía compartida es un concepto entonces de relaciones internacionales y utilizo ese concepto que no es ningún concepto ingenuo y que puede también mal utilizarse solo de una manera pragmática para fines analíticos descriptivos no normativos. Soberanía Compartida describe un tipo específico de cooperación internacional. Es cooperación basada en el ejercicio de prerrogativas reservadas al Estado. En nuestro caso es sobre todo el ejercicio de las prerrogativas de la investigación y de las persecuciones con fines penales que pertenecen al Estado y estas además en aras de exhaustividad también abarcan otros temas que no son solamente la investigación ni la persecución sino también en esos mecanismos de incidencia en reformas legales e institucionales para poder darle una base sostenible a su intervención en el sector de justicia. Soberanía Compartida no es una maniobra unilateral de algún actor externo ya sea un país un Estado o un organismo multilateral sino se basa siempre en un acuerdo del Estado con el anfitrión del externo mecanismo híbrido. Es muy importante tomarlo en cuenta. Es un acuerdo de cooperación internacional para mejorar el imperio nacional de la ley en el marco de la Carta de Naciones Unidas son los artículos 55 y 56 de la Carta. Es un acuerdo que delega prerrogativas del Estado al mecanismo híbrido. En nuestro caso prerrogativas de investigación y persecución penal. Sin gobierno dispuesto a delegar no hay acuerdo ni hay cooperación internacional y ciertamente no habrá mecanismo híbrido de justicia. Es importante que entendamos eso. Y por supuesto la firma de un acuerdo de esta naturaleza no se puede dar por separado. Trae un alto costo y este es el costo de la soberanía. Un mecanismo híbrido implica compartir espacios de poder, de autonomía en el ejercicio de la prerrogativa del Estado. implica entonces una autonomía nacional disminuida. Suena feo pero no es así y lo hemos aprendido en materia de derechos humanos desde las últimas décadas y después de las atrocidades cometidas en la Segunda Guerra Mundial que esto es nada nuevo. Pero un Estado paga estos costos de soberanía solo a cambio de otros beneficios en el mercado político internacional. Es decir, el Estado cede algo se tiene que ofrecer y estos beneficios pueden ser múltiples, pueden ser monetarios y otros beneficios de índole material y hay muchos ejemplos recientes de esto también en la región en la cual me voy a enfocar que es el Triángulo del Norte. Recordamos el Plan de la Prosperidad del gobierno de Obama liderado por el ahora y hoy presidente de Estados Unidos puede bien ser de índole más simbólica y no menos valioso en las relaciones internacionales como por ejemplo la reputación del Estado que luego después también se paga con modera muy concreta y muy dura. Quiero dejar aquí mi explicación sobre la creación del mecanismo híbrido podemos adentrar un poco más en la discusión después de cómo esto funciona en el caso concreto pero quisiera como ahora avanzar y llamar su atención respecto a las dos hipótesis que mencioné al principio la primera hipótesis que se plantea es recuerdo cuanto más profundas sean las competencias del mecanismo híbrido mejores serán los resultados para el interior de la ley o decirlo de otra manera cuanto más delegadas las prerrogativas al mecanismo internacional mejor serán sus resultados poderos diferenciar entre tres niveles de delegación de prerrogativas hay modelos con competencias en niveles altos moderados y bajos de delegación descarto de antemano un cuarto nivel posible o ser irrelevante para los casos que voy a discutir que es el de la delegación completa de prerrogativas algo así se ha podido ver en un determinado momento en administraciones de Naciones Unidas en otras regiones del mundo y me limito aquí a las experiencias en el triángulo del norte de América Central y doy por sentado que toda la audiencia además de lo que hemos escuchado de la CICIC conozca también los elementos básicos de la Maxi y también obviamente los elementos básicos de sus contrapartes la FECI la Fistería Especial Contra la Impunidad en Guatemala como la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción FICIC en Honduras o llamado FECO y también queda para la audiencia mexicana evaluar las experiencias propias mexicanas que es claramente el GIEI el GIEI también habría que discutir cómo se enmarca en la clasificación que estamos discutiendo aquí entonces no incluyo también para hacer una otra reserva el mecanismo recién creado de la CICIC en El Salvador por no considerarlo al menos en este momento como un mecanismo híbrido de justicia sino más bien por una simple asistencia técnica pero con una advertencia muchas veces desapercibida que el acuerdo marco que firmó el gobierno de Bukele con la Secretaría General de la OEA tiene una cláusula salvatoria en la cual el gobierno de Bukele una vez teniendo una mayoría en el poder legislativo se compromete a canalizar una iniciativa que pueda dar a las CICICIC las facultades de un querellante y o adhesivo porque el marco procesal en El Salvador es un poco distinto al guatemalteco en este sentido bueno entonces distintos modelos de mecanismos híbridos los mecanismos híbridos de justicia en el triángulo del norte en América Central CICIC y Maxi responden desde mi punto de vista a la siguiente tipología las competencias de Maxi en Guatemala corresponden a niveles moderados de delegación de prerrogativas de investigación y de acusación no tienen competencias de investigación equiparables a una fiscalía si no tienen la competencia de investigar por su propia cuenta con medidas que no están previstas en el código procesal penal particularmente las que implican coerción al sujeto de la investigación y no lleva tampoco autónomamente la acusación penal sino se adhiere a la acusación de la fiscalía en un modelo de alto de delegación hubiera sido el proyecto fracasado de la CICIAC en 2004 declarado inconstitucional que en el fondo proyectó algo como una fiscalía paralela a la fiscalía nacional bueno vamos ahora y vemos el tema de la maxi la maxi en Honduras corresponde a un nivel moderado de delegación de prerrogativas de investigación y a un nivel bajo de prerrogativas de acusación y porque llego a la conclusión que es equiparable al menos en materia de investigación al caso de la CICI porque si bien no tiene competencias de investigación como aquellas otorgadas a la CICI maxi tiene la competencia de seleccionar a su contraparte con todos las herramientas necesarias y los hechos hacen investigados de manera integrada con la contraparte con acceso amplio a la información en el poder del estado tal como lo establece el artículo 3 del acuerdo de fundación de la misión pero maxi no tiene competencias de acusación de la CICI sino se integra en equipos de litigio como integrante de la contraparte seleccionada por la maxi y por lo tanto se trata de un nivel de delegación de facultades de persecución baja comparado con lo moderado que tiene la CICI todos conocemos los resultados de CICI y de la maxi el huisa no entró en todos los detalles numéricos yo tampoco lo voy a entrar pero sabemos más o menos que los dos mecanismos lograron generar casos que antes hubieran sido imposibles de generar en ambos países en distintos niveles procesales algo con sentencia muchos sin sentencia firme y otros todavía en la fase bueno al menos intermedia del proceso ahora CICI duró 12 años y maxi duró 4 años y si tomemos como nuestro primer punto de referencia para evaluar los resultados el final del mandato de ambos mecanismos pareciera que la hipótesis es bastante clara si nuestro punto de partido es este la correlación positiva entre el nivel de delegación de prerrogativas y los resultados alcanzados con el mecanismo parece plausible sin duda claro que después de 12 años los resultados de la CICI superan pero por lejos los resultados alcanzados de la maxi en el momento que su mandato se dio en cambio si el punto de diferencia es el tiempo máximo del mandato recorrido compartido por ambos mecanismos es decir 4 años claramente nuestra evaluación no es la misma yo que estuve en ambas misiones incluso desde el principio me acuerdo más o menos bien de cuáles han sido los niveles alcanzados de la CICI en el año 2011 2010 2011 y lo que se logró en el tema de la maxi en enero del año pasado por eso es difícil verificar de una mera inequívoca si la hipótesis es correcta si la correlación positiva entre el nivel de delegación de prerrogativas y los resultados es correcta o es cuestionable y es más expertos analistas en la materia como Chuck Call de American University apoyan esta información Chuck en el marco de Open Society ha hecho un análisis grande de ambos mecanismos y llegó a la siguiente afirmación afirmó que el liderazgo de la de la oficina en Honduras en su momento posiblemente no se hubiera alcanzado si la maxi hubiera tenido las mismas competencias de la investigación de la CICI y aún más si ampliamos un poco nuestro espectro de comparación a otros mecanismos híbridos con competencias aún mayores incluso de la CICI como es el caso del mecanismo Oilex en el Kosovo surgen dudas aún mayores sobre la plausibilidad de la hipótesis de la correlación positiva dijo esta cuestión entonces y quisiera ahora abordar la segunda hipótesis en el debate actual sobre el mecanismo híbridos esta es cuanto más independiente y autónomo sea el mecanismo mejores serán los resultados para el imperio de la ley doy por setado que la audiencia conoce la función de la independencia y autonomía para la administración de la justicia también en los distintos modelos de fiscalías en la región y en particular por la discusión que se dio en la formación y fundación de la nueva fiscalía en México México y si bien la función de un mecanismo híbrido de justicia no es congruente con la administración de la justicia es al menos por su función comparable ergo debería tener la misma independencia de órganos de justicia en particular dadas sus funciones en materia de investigación y persecución penal la de una fiscalía sin embargo no se trata de una fiscalía en el caso de CICIC algunos propagaron lo contrario esto a pesar del voto claro contra su antecedente de CICIACS el cual fue declarado inconstitucional y nosotros que abogamos por CICIACS sí teníamos en la mente una fiscalía pero fue declarado inconstitucional este modelo no es una fiscalía CICIACS sí lo fue incluso fue diseñado como una fiscalía paralela pero fue declarado inconstitucional un mecanismo híbrido de justicia es un ente entonces con un mandato que yo diría político esto no quiere decir que confundamos justicia con política es una vieja discusión sino lo político de su mandato consiste en la delegación de prerrogativas del Estado ese es el núcleo de su mandato lo político consiste en operar con estas prerrogativas para apoyar al Estado receptor en el imperio de la ley por eso la CICIC fue auspiciada por el departamento de asuntos políticos del secretario general de las Naciones Unidas echémosle un vistazo ahora a a los niveles de independencia podemos diferenciar entre distintos niveles de independencia el modelo CICIC claramente responde al modelo de independencia alta no solo gozó de absoluta independencia funcional en el desempeño de su mandato tal como literalmente dice el paráfobos y su artículo 2 si mal me acuerdo del acuerdo si no va bien en la realidad no era tampoco un ente verdadero de Naciones Unidas como lo define el último párrafo de su preámbulo por eso no estuvo sometido a los procedimientos de rendimiento de cuentas establecidas en la arquitectura de Naciones Unidas las cuales todos los órganos de Naciones Unidas están generalmente sometidos y tampoco se previó un mecanismo de rendimiento de cuentas o de supervisión externo a tog sui generis para estar como de acuerdo un poco a lo que es la naturaliza sui generis de la CIC nada de esto sucedió por eso es un nivel alto de independencia diferente a ese modelo de independencia alto de la CIC el modelo maxi responde a un modelo de independencia bajo dado que el propio secretario general incluso lideraba el mecanismo se podría hasta llegar a la conclusión que formalmente esta misión era un ente completamente dependiente además maxi dependía en sus operaciones administrativas completamente de la sede de la OEA pero sin embargo eso muchas veces no se ve con la exactitud en cuanto a sus operaciones sustantivas tenía en la práctica una autonomía funcional de ahí que se puede aún categorizar la maxi como un modelo que materialmente mantenía un cierto grado de independencia y autonomía pero que obviamente no llegó ni cerca de la independencia y autonomía de la CIC veamos ahora la correlación con los resultados opino que ninguna de las experiencias es concluyente respecto a las hipótesis sobre la correlación positiva entre el grado de independencia y el resultado de la condición en pocas palabras opino que maxi logró esos resultados a pesar de su baja independencia y en el caso de Cicic opino que su alto nivel de independencia produjo resultados que a su vez resultaran en la clausura del mecanismo antes de haber generado resultados sostenibles por eso mi duda en cuanto a la hipótesis y finalmente perspectivas para futuras aplicaciones en el plan Biden para la política exterior creo que este plano ofrece posibilidades para todas y todos y ahí me refiero tanto a la región del triángulo del norte como América central como América latina incluso bien más allá de estas regiones me refiero a ropa del este en algunas partes particularmente los Balcanes y la Ucrania Georgia incluso si nos queremos ir un poquito más lejos en lo que llamamos el mediano oriente sobre todo en el Magreb el plan del presidente Biden define el avance de los derechos humanos y la defensa contra el autoritarismo junto con la lucha contra la corrupción como elementos centrales del vínculo común con sus aliados democráticos en el mundo y como máxima prioridad ahora en materia de América central el plan Biden abordará la corrupción endémica en el triángulo del norte y como primera innovación el presidente Biden planea la creación de una nueva oficina regional de la oficina de control de activos del departamento del tesoro para investigar la corrupción en el triángulo del norte en el fondo se trata de un ente de inteligencia financiera adicional si mal lo entiendo en segundo lugar planea trabajar con socios y aliados para crear una nueva comisión regional de lucha contra la corrupción en el triángulo del norte mucho indica que muchos de los aspectos de los dos modelos que hemos discutido hoy aquí se reflejarán en este proyecto regional y dada la conexión directa con México que tiene esta región de Centroamérica veo que de este proyecto podrán surgir nuevas oportunidades también para México y también y sobre todo del incidente también diplomático de la Fer de Sin Fuegos hace unos días hasta aquí mi intervención muchas gracias por la atención muchas gracias Jan para esta magistral lección de derecho comparado yo yo te tendría una pregunta que se formuló mucho en los círculos que discuten que abordan los mecanismos híbridos y tiene que ver con la soberanía compartida no la las los acuerdos de cooperación entre países que permiten a los agentes de la DEA o varios agentes de de Estados Unidos hacer investigaciones en México en países como México y otros países no en qué marcos se están integrando como como son ellos diferentes de unos acuerdos de investigación preliminar que apoya la fiscalía no como en caso de un mecanismo híbrido sí bueno en el fondo se trata de variantes del mismo género porque conceptualmente obviamente cuando hay acuerdos bilaterales entre Estados Unidos y México que tienen como objeto la investigación in situ de autoridades que no son y hacen parte de las autoridades mexicanas en terreno mexicano obviamente se trata de una primero disminución de la autonomía nacional y delegación de investigaciones no en el sentido estricto de la palabra que se delega para compartir sino más bien en primer lugar que se delega simplemente en el sentido que se pueda ejercer la segunda parte que es compartir la información es en donde hay quizás espacios de interpretación pero son desde mi punto de vista variantes de shared sovereignty agreements podríamos teorizar los shared sovereignty agreements en cuanto a los elementos de cooperación porque en el fondo ya lo que son todos en esta materia son cooperaciones y poder podríamos entonces modelar los distintos niveles ya a un nivel even o desbarraçado y en qué materia para poder generar un cuadro más bien que indique cuál es su incidencia en cuanto a los costos de soberanía y que se recibe en contra para que sea un business que en donde ambas partes ganan me gustaría decir algo ahí que me parece muy importante con esto que señalaba Jean Simón también que poco se está mencionando los lineamientos que se acaban de publicar en México respecto a la regulación de los agentes extranjeros que están en territorio mexicano porque una cosa es compartir información como decía Jean Simón y ver hasta qué punto y ver cómo se interpreta el contenido de lo que se va a compartir y qué va a ser parte de la información de la agencia extranjera eso se entiende pero otra cosa es regular que creo que hay que analizar esto regular y publicar perdón y hacer ley la obligación esto es lo que pasó ahora en México la obligación que tienen todas las embajadas de dar informe mensual a la Secretaría de Relaciones Exteriores sobre cada una de las reuniones que tienen sus funcionarios con otros funcionarios nacionales datos nombre contenido resultados y objetivos otra cosa es lo que acaban de regular me parece que eso hay que remarcarlo porque es un paso más allá todavía una que dicen los lineamientos yo anoté por acá decía hay que reportar todas las reuniones entre funcionarios y agentes extranjeros para que sean previamente autorizadas por un grupo selecto de alto nivel del Consejo de Seguridad Nacional y a este hay que brindarle datos informe por escrito contenido objetivo y resultados de la reunión traigo esto a colación porque es una arista más a debatir relacionada con la soberanía una cosa es una vuelta a la soberanía una cosa es hacer hincapié por un modelo o por otro soberanía o bien apoyo concesión de esta soberanía para poder tener cierto mecanismo internacional y otra es quebrar con lo que son las bases mínimas de la cooperación internacional y la asistencia internacional yo pienso y quiero imaginarme cómo se va a poder realizar vínculos de cooperación y de asistencia con ese nivel de control y de exigencia porque es una exigencia y una supervisión por parte del país local lo pongo sobre sobre la mesa porque creo que va más allá de la pregunta que estabas planteando pero tiene íntima relación con un concepto de soberanía que también me parece que puede estar extralimitado anulando la colaboración y la asistencia internacional y yo me pregunto cómo haríamos para luchar contra la macro criminalidad contra la corrupción que es también macro y con todo lo que es masivo y sistemático si se anulan estas dos herramientas básicas que son cooperación y asistencia no definitivamente Eloisa en este momento no se ven unas unas deviaciones no del del curso normal del desarrollo en en México que son muy preocupantes y esto es una de las razones por las cuales estamos pensando qué tipo de debate es el más eficiente ¿no? a dónde tenemos que enfocarnos para para por un lado ¿no? no perder lo que se lo que se obtuvo hasta ahora pero también para abrir unas puertas ¿no? para para un poco de de avance ¿no? y con esto creo que es muy importante ¿no? darle la bienvenida a Naomi Rotariaza en este en esta conversación Naomi es una estudiosa de de los fenómenos latinoamericanos de de hace mucho tiempo profesora distinguida de derecho en la Universidad de California en Hasting College of Law en San Francisco y desde casi 40 años se dedica temas de justicia transicional y del derecho nacional comparado en casos de delitos internacionales Naomi es autora de The Penal Effect Transnational Justice in the Age of Human Rights and Impunity and Human Rights in International Law and Practice es presidenta de la Junta Directiva de Dual Process of Law Foundation y miembro del Consejo Asesor de CEJA Naomi bienvenida en esta conversación creo que entre Eloisa y Ann Michelle tú y Ana Lorena esto hace un un grupo extremamente interesante y estamos esperando escucharte en en particular sobre las las posibilidades de nueva alianzas posibilidades de avanzar en esta lucha contra la impunidad y la corrupción con lo que vemos en este momento en Estados Unidos y los desarrollos en América Latina bienvenida bueno muchas gracias gracias por la invitación buenos días a todas y a todos bueno yo tengo algunas cuestiones concretas que quería plantear en cuanto a los cambios que se dan ahora en las correlaciones internacionales que puedan afectar lo que se pueda o no hacer en México y cómo afecta una agenda de justicia transicional y una agenda de anticorrupción y tal vez empiezo por ahí que yo lo que entiendo es que hay una agenda de justicia transicional en México que está pendiente ¿no? o sea se ha hablado de comisiones de la verdad se estuvo tratando de lograr algo de eso con este gobierno aparentemente no tiene interés perdón en cuanto a accountability en cuanto a la rendición de cuentas vemos que es casi una cuestión mediática más bien de plantear pero no hacer yo veo los mecanismos de los que han venido hablando Eloisa y Jan como parte de una agenda de no repetición de medidas de no repetición ¿no? entonces forman parte de una agenda amplia de justicia transicional pero también pueden avanzar aunque no avance esa agenda más en general por de pronto ¿no? o sea puede asumir una vida y un un ritmo paralelo ¿no? que no dependa pero que está íntimamente ligado a y pueda incluso jalar otros elementos de una agenda de justicia transicional entonces eso lo que quería enmarcar un poco ahora en cuanto a qué cambios estamos viendo bueno Jan ya habló un poco del plan Biden quiero regresar a eso pero quiero poner un par de otras cosas sobre la mesa uno es un cambio de discurso en Estados Unidos para hablar de justicia transicional en Estados Unidos que es una cosa que ha habido intentos chiquitos por ahí en Maine en South Carolina en algunos otros lugares pero ahora hay una discusión bastante más fuerte en dos sentidos uno es en el sentido de los crímenes y los abusos de la administración saliente ¿no? sobre qué debe de hacer esta administración nueva ¿no? si debe de tratar de investigar y sancionar los crímenes digamos fiscales los crímenes de abuso de poder los crímenes etcétera ¿no? y eso mira se hizo un poco durante la cuando terminó la administración Bush con la cuestión de la tortura pero nunca llegó a mucho porque el presidente Obama dijo no aquí vamos para adelante no vemos para atrás ahorita no no está pasando eso sino de que hay mucha discusión sobre cómo si los tribunales estatales o los tribunales federales o algún tipo de investigación en el congreso ¿no? entonces todos estos temas de verdad y justicia y de la necesidad de combatir la corrupción eso es lo otro este fue un régimen tan corrupto que incluso a nivel de Estados Unidos ya hay una discusión yo diría nueva y depende no estoy del todo segura hacia dónde va a terminar pero da posibilidades de hablar de estos temas en Estados Unidos que no han existido y lo otro es que se entrelaza con toda la agenda de justicia racial ¿no? entonces se está hablando de crear comisiones de la verdad en las ciudades para hablar de la del racismo etcétera eso por un lado por otro lado también hay una discusión sobre migración y sobre el papel de los de las comunidades migrantes dentro de Estados Unidos que también va a ser interesante para México ¿no? cómo va a plantear la soberanía de México en el contexto de un discurso de legalizar a 11 millones de personas la inmensa mayoría de las cuales son de origen mexicano ¿no? entonces hay que tomar también en cuenta que esto va cambiando bueno y un tercero y es que hay mucha molestia dentro de Estados Unidos sobre todo dentro del departamento de justicia por la forma en que AMLO ha tratado el asunto cien fuegos ¿no? o sea que haya dicho de que aquí no hubo nada que esto es fantasía que no sé qué los dejó bastante molestos este a los que se pasaron años creando y este haciendo de ese caso un caso factible ¿no? entonces eso también hay que verlo en cuanto a cómo va a seguir adelante la relación de Estados Unidos con México con este nuevo gobierno abre una serie de posibilidades a nivel primero quiero hablar nacional dentro de Estados Unidos y después quiero hablar un poco de lo regional y de los mecanismos híbridos y cómo pueden encajar en cuanto a cuestiones nacionales yo creo que van a haber más casos en Estados Unidos contra gran corrupción relacionado con crimen común y la pregunta es en primer lugar cómo se aprovecha la información que sale de esos casos para poder introducir esa evidencia en el discurso dentro de México y algo se ha hecho con algunos casos creo que la clínica de Texas hizo un trabajo de investigación hace un par de años que fue bastante útil eso es un trabajo que hay que expanderlo de estar ojo con lo que dice la gente en Estados Unidos sobre la corrupción en México porque a veces la gente habla mucho más allá de lo que hablan en su propio país y tratar de sistematizar ese trabajo hay varias maneras que se me ocurren de hacerlo pero eso es una tarea urgente sistematizar una veeduría sobre esos casos lo otro es tratar de ver si se puede introducir la idea de víctimas en estos casos y esto va junto con toda la discusión que se tiene sobre corrupción y derechos humanos más en general hay un informe de la Comisión Interamericana de hace año y medio hay una serie de otras cuestiones hay algunos esfuerzos dentro de Estados Unidos que plantear que las víctimas de graves violaciones de derechos humanos en el contexto de estos casos de gran corrupción tienen derecho a participar como víctimas en los casos en Estados Unidos hay algo que se llama Crime Victim Rights Act de los derechos de las víctimas de crímenes que se utilizó en un caso de paramilitares colombianos que fueron extraditados a Estados Unidos por tráfico de drogas no por otra cosa no pero resultó que los mismos traficantes también estaban en el proceso de justicia y paz en Colombia por graves violaciones de derechos humanos y las víctimas fueron a los tribunales y a los fiscales de Estados Unidos a plantear bueno nosotros somos víctimas estos estaban traficando drogas para financiar una campaña de masacres de control territorial que implicaba masacres y como el control territorial estaba íntimamente ligado al narcotráfico y el control territorial es el que provocó la muerte de nuestros seres queridos nosotros tenemos derecho a participar en el caso del narcotráfico y sobre todo a plantearle al juez cuál debiera de ser la sentencia adecuada y eso después de muchos años de pelearlo no digo que fuera fácil pero después de muchos años de pelearlo se ganó y se logró que la gente pudiera participar en los juicios entonces a mí se me ocurre que hay casos en Estados Unidos donde eso puede ser una forma de plantear la relación entre corrupción y derechos humanos que podría ser útil para crear un ambiente más propicio o sea aquí lo que estoy pensando es cómo se cambia el discurso porque me parece que cualquier cosa concreta pasa por cambiar el discurso que hay ahora en México a un discurso más favorable y creo que hay cosas que están pasando en Estados Unidos que puedan ser útiles para eso y de ahí y de último yo he estado pensando en la cuestión de cómo los mecanismos híbridos podrían funcionar en México con un gobierno que dice nosotros aquí la soberanía es lo que defendemos ante todo o sea lo que dijo Eloisa ahorita de esta nueva ley cosa que por cierto y un poco por aparte el Congreso de Estados Unidos se especializa en pasar leyes que son imposibles de implementar me parece que el Congreso mexicano acaba de hacer lo mismo entonces esto va a terminar en una cosa o un formulario que llena a todo el mundo que siempre dice lo mismo o en una cantidad de información que les va a terminar siendo tan inútil a los mexicanos que van a ver cómo lo cómo lo lo modifican no pero me parece que dada la insistencia en soberanía y dado el como como dijéramos que el gobierno mexicano lo último que quiere es que se le identifique con los gobiernos del Triángulo Norte ¿no? esos son gobiernos que no sirven que no tienen estados son estados fallidos qué sé yo ¿no? pero México no México es un estado capaz soberano etcétera ¿no? entonces en ese contexto me parece que hay otra línea que tal vez valdría la pena retomar que tampoco está exento de problemas pero que se ha hablado de mecanismos a nivel continental y que me parece que una parte una cosa que podría surgir de lo que está planteando el plan Biden como una cuestión regional es empezar a plantear pero bueno pero por qué estos tres países y muchos países de América Latina están teniendo problemas de este del mismo tipo ¿por qué no plantear entrar en un mecanismo más continental? y ahí sí México tiene mucho menos argumentos para decir nosotros no somos ¿no? entonces este porque yo la verdad es que miro que este gobierno se va a poner absolutamente y incondicionalmente a ser considerado como los gobiernos del Triángulo Norte puede ser que entre como asesor a un mecanismo regional del Triángulo Norte pero no veo más que eso sin embargo creo que hay formas en que se podría relacionar la sociedad civil mexicana con este mecanismo para plantear no sólo la necesidad de que haya algo parecido en México pero también tal vez a plantear que haya necesidad de establecer algo más o menos sobre estos lineamientos pero a nivel más amplio continental porque ahí sí México tiene mucho menos argumentos para decir nosotros no somos hasta ahí lo dejo y espero que sea una discusión bastante amplia muchas gracias muchas gracias Naomi algo pasa con mi con mi video y ya no no me puedo no sé si ustedes me pueden ver yo no me puedo ver pero voy a continuar a facilitar desde aquí no me me parece que que de verdad no la la experiencia que se ha tenido con la universidad de de Texas en el caso de piedra negras no retomando las declaraciones de los acusados en Estados Unidos sobre lo que pasaba en la prisión de piedra negra ha sido muy importante para para la investigación de la sociedad civil desafortunadamente no la la Fiscalía General de la República ha rechazado no la idea de de atraer este caso y de utilizar toda esta información para para su propia investigación pero las relaciones con esta entre la la sociedad mexicana y la sociedad académica y la sociedad civil de Estados Unidos evidentemente se pueden mejorar y se pueden aprovechar mucho más en este momento y muchas gracias por por poner esto sobre sobre la mesa así como yo creo que que también se puede seguir lo que Ana Lorena empezó hace mucho tiempo de la creación de estos redes con los países de América Central mucho más estrechas y mucho más substantivas con organizaciones con víctimas y con instituciones de América Central en la medida en cual están están interesados en estos procesos no sé si Eloisa decías que te te gustaría dar un poquito de información sobre las metodologías que utiliza la FGR ahorita si me parece importante por ahí a veces que uno quiere decir cómo bajo todo esto el contexto mexicano y cuánto se puede avanzar a mí me parece muy interesante compartir que digamos un modelo o un ejercicio que se está llevando adelante en el cual trabajando con sociedad civil la fundación para la justicia digamos que representa a unas víctimas en particular y la fiscalía y CENAPI que son quienes realizan las pericias en su momento en particular se conjuntó un grupo de trabajo que es una unidad mixa para poder realizar la lectura y el análisis la investigación de los expedientes de las masacres que tienen que ver con los migrantes cuatro de las masacres más conocidas que se dieron en su momento en la región de Tamaulipas y sin irme por las ramas que seguramente también Ana Lorena puede contar un poco más como directora también de la fundación pero este grupo que es un grupo híbrido ha tratado de llevar adelante esta dinámica de trabajo conjunto donde se trata de buscar una metodología que permita acceder a ese volumen de información de manera grupal esto es lo principal una información que no ha podido ser digerida por individuos en particular dado su volumen y que no ha sido necesariamente sistematizada entonces hasta el día de la fecha uno tenía los datos que compartía la fiscalía en particular porque en primer lugar las víctimas no tenían copias de los expedientes fue necesario que la fundación litigue durante muchos años eso para tener las copias pero luego había que tener acceso a toda la información que tenía el expediente y poder digerirlo y hasta el día de la fecha tanto los actores que son procesales como la sociedad civil como la sociedad internacional teníamos los datos que la fiscalía nos compartía datos que la misma consideraba ciertos en cuanto número de víctimas número de imputados cantidad de elementos probatorios qué es lo que pasaba con las líneas de investigación y demás esto se está tratando de solucionar porque el grupo de trabajo conjunto aplica un método para poder hacer una lectura grupal y así abarcar ese volumen con la misma perspectiva y los mismos instrumentos eso me parece muy plausible porque es en sí una puerta para el acceso a la justicia cómo va uno a exigir a pedir a preguntar o cuestionar la línea de investigación muchas veces de la autoridad o alguna prueba en particular si es muy difícil el acceso a la verdad que está en ese expediente y luego también intentando poner este enfoque que estábamos hablando tanto de este necesario enfoque macro sistemático en la investigación abandonando un poco el caso uno a uno entonces esta experiencia se está llevando adelante digamos con los inconvenientes que tiene toda experiencia de trabajo conjunto muchas veces con el funcionario que se requiere de la voluntad política del tiempo de estos de la participación o que la autorización de los jefes pero se haya avanzado bastante en el análisis de estas cuatro masacres y han salido muchísimas actividades de investigación diligencias y demás quiero contar que también sin realizar más cambios porque esto está todo en la ley orgánica esa ley orgánica que no se aplica sin realizar nuevas modificaciones sino solamente cuidando tutelando lo que ya se avanzó y lo que ya tiene México para empezar a trabajar se pueden enfocar las investigaciones desde otra perspectiva con los actores que tenemos hoy para conjuntar esto está en la ley orgánica esta posibilidad existe y es una puerta de acceso a la verdad y luego a la justicia y la reparación porque si no conocemos las 200.000 fojas de un expediente como les digo poco podemos hablar de un verdadero ejercicio de este acceso a la verdad gracias gracias Eloisa parece que la defensa de la ley de la fiscalía es como un absoluto necesario en este momento Naomi ha puesto en la mesa el tema de la migración y hemos visto hace unos días lo que pasó en Guatemala la violencia desmesurada contra los migrantes de América Central y hemos visto también o estamos pensando también de lo que va a pasar en el momento que este grupo este primer grupo de migrantes entra en México cuando van a llegar a la frontera y cuál será la reacción de la nueva administración de Biden en este caso en particular esto va a ser un litmus test pero en este momento a mí me gustaría antes de darle a cada uno de ustedes la oportunidad de cerrar con tres minutos darle la palabra a Ana Lorena Delgadillo bueno todo el mundo de México la conoce a Ana Lorena la abogada defensora de derechos humanos y fundadora y directora ejecutiva de la fundación para la justicia bajo la cual se ha impulsado la comisión forense para identificación de restos de masacres con población migrante y mecanismo de apoyo exterior para búsqueda y justicia en casos de delitos cometidos contra migrantes Ana Lorena ha impulsado la gran coalición de fiscalía que sirve y me gustaría darle la oportunidad de compartir con nosotros sus reflexiones sobre el momento en cual estamos y las cosas que se pueden hacer o se podrían hacer o soñamos hacer en México adelante bienvenida Ana Lorena hola Ina muchísimas gracias bueno un placer aquí compartir con nuestros queridos colegas Elo Jan y Naomi mucho gusto estar con ustedes por aquí bueno pues lo hemos dicho desde ayer el contexto de México en términos de justicia es muy delicado parece ser que siempre hay más que podemos alcanzar en el tema de la impunidad a veces decimos ya hemos tocado fondo y no nos damos cuenta que no es ni más ni menos que una rayita más para el fondo que tendríamos que llegar pero creo que es importante tener muy presente el rol que tiene que jugar una fiscalía en estos mecanismos de justicia transicional porque se requieren fiscalías y se requiere en algún momento que también podamos estar preparados y creo que eso lo estuvimos pensando mucho con la llegada del nuevo gobierno en este momento desafortunadamente estamos en un contexto donde consideramos que hemos perdido completamente la fiscalía teniendo una oportunidad por ejemplo de que hubiera una depuración dada la nueva ley orgánica dada la implementación de la autonomía no ha habido una depuración de personal tenemos a muchas de las personas que posiblemente intervinieron en actos de violación a derechos humanos en algunos casos tenemos estas personas que siguen trabajando en la institución no tenemos una instauración sólida de un servicio de carrera no se han formado áreas claves en la institución de acuerdo a la nueva ley orgánica que pudieran realmente empezar a romper con las estructuras criminales creo que este tema de que se sigue investigando el caso a caso no se logra ver el bosque sino que creemos que teniendo a un cabecilla de una red del crimen organizado detenido ya se rompió la estructura criminal y no se desmantelan las estructuras criminales no vamos por personas en concreto si acaso eso se hace y no tras las estructuras criminales y creo que una de las cosas más delicadas es que estamos sintiendo un alejamiento tremendo de las víctimas no hay posibilidad de que pueda haber un diálogo abierto sincero honesto con el fiscal general para lograr avanzar en la agenda de derechos humanos en la agenda anticorrupción y evidentemente seguimos viendo estos ministerios públicos ahogados nosotros ahora con el ejercicio que cuenta Elo lo que veíamos que anteriormente el caso por ejemplo de de fosas clandestinas de San Fernando que es un caso que es un caso que tiene más de 300 tomos cada tomo de 600 páginas estaba a cargo de un solo ministerio público de un solo ministerio público que tenía muchos otros casos similares y que si acaso le daba chance de ir anexando hojas al expediente jamás de ir analizando ni contaba con un equipo entonces ese es un grave error mientras sigamos pensando que la respuesta en términos de justicia lo va a dar la fiscalía en el estado en el que está pues no vamos a avanzar nada y creo que una reflexión que yo quisiera hacer que ayer la mencionaba en la apertura es después de lo que vimos en el caso Cienfuegos donde de manera muy abierta se abre la puerta para la impunidad para los militares que es una cosa muy grave en el país ¿cuánto vale la pena desgastarnos intentando en que el gobierno en este momento empiece a formar digamos mecanismos propios de la justicia transicional? porque eso lo intentamos en un principio ayer Jacobo hablaba de esto de todo lo que se hizo de los diálogos de lo que se le llevó al equipo que fue comisionado para recibir esto de la actuación de parte del equipo de Andrés Manuel López Obrador que sabemos que también hubo algunos esfuerzos Loreta Ortiz y otros empezaron a escribir sobre esto y todo eso quedó en nada mi pregunta es nos queremos frente a lo que estamos viendo ahorita después de lo que vimos con Cienfuegos nos queremos desgastar como sociedad civil como víctimas como colectivos intentando que el gobierno haga algo que empiece a establecer un mecanismo mecanismos de justicia transicional o más bien la reflexión que también yo planteaba ayer es ¿cómo empezamos nosotros y nosotras? o sea ¿qué tenemos que hacer? ¿qué sí tenemos en nuestro poder para hacer? ¿cuáles son las cosas con las que sí podemos empezar? y creo que con esa provocación yo quiero cerrar o sea Jan y Naomi él o no me dejarán mentir casi todos los mecanismos de justicia transicional han empezado a partir de la demanda ciudadana de la demanda de las víctimas y de la demanda de las organizaciones de la sociedad civil y en muchos de los casos no se llegó ahí sin nada armado es decir las organizaciones y las víctimas tenían ya un camino amplio de haber documentado en esfuerzos como los que hicieron en Guatemala en El Salvador y en otros lugares de empezar con comisiones donde iban juntando la información donde se iba sistematizando la información de tal manera que cuando llegaron estos mecanismos ya había un camino bastante andado por las víctimas y la sociedad civil entonces creo que en este momento ahí es donde está nuestro poder ahí es donde está nuestro poder como sociedad civil en empezar a articularnos y en empezar a decir cómo y qué documentamos por ejemplo si nosotros estamos trabajando con casos de migrantes que además esto también puede ayudar a centrar en esta idea de la que hablaba Naomi de plantear algo más continental si estamos nosotros trabajando casos de migrantes donde los hechos ocurren en México pero también hay una cadena de hechos que ocurrieron antes en Honduras en El Salvador en Guatemala empezar a documentar con este enfoque no solamente con el enfoque de México sino con un enfoque más regional y creo que los casos de migrantes los casos de movilidad de movilidad humana nos ayudan a ir centrando la idea de que en la región por como está conformada la región y por como trabaja el crimen organizado ya no nos alcanzan los mecanismos nacionales tienen que ser mecanismos transnacionales porque además como yo decía las redes del crimen organizado empiezan cooptando a los migrantes desde el país de origen pero de acuerdo a la información que nosotros hemos encontrado en los casos de lo que hemos visto en los expedientes y de lo que hemos hablado con las víctimas estas redes se extienden hasta Estados Unidos entonces frente al gobierno de Biden es una oportunidad para decirle claro que sí tomar la palabra evidentemente decirle pero sabes qué tendría que estar incluido México y tendría que estar incluido Estados Unidos o sea qué tal plantearle el reto de que si él va a proponer esto le entre también le entre como parte de esto porque nosotros como les digo en los casos que tenemos es más sabemos que hay casas o hubo casas de seguridad para migrantes en Tucson en varios lugares de la frontera norte donde se tenía a los migrantes cooptados en muchos de los casos que nosotros tenemos las llamadas de extorsión para las personas migrantes llegan desde Estados Unidos entonces creo que hay que ir documentando esto y diciendo te tomamos la palabra pero éntrale tú también éntrale porque necesitamos que ustedes le entren también poniendo el ejemplo de qué cosas podríamos empezar a armar y creo que es importante ahorita también de alguna forma sentarnos a hablar con las agencias de financiamiento porque a mí lo digo de una manera muy honesta me preocupa que se siga invirtiendo tanto en el Estado con un Estado que ha demostrado que no quiere ni puede puede que pueda pero no quiere que no quiere avanzar en casos de gran corrupción y en casos de gran criminalidad a veces lo que sucede es que los financiamientos llegan condicionados a que se trabaje con el gobierno y es muy complicado que nos metan en ese dilema porque el gobierno no quiere trabajar y llega a ser más un obstáculo entonces tal vez también es el momento de sentarnos a hablar con las agencias de financiamiento para decir necesitamos tener nuestros propios equipos nuestros propios equipos con expertos internacionales con gente que nos ayude a ir trazando el camino que se requiere previo a llegar a conformar mecanismos transnacionales previo a llegar a tener un mecanismo internacional contra la impunidad o un mecanismo regional contra la impunidad o previo a llegar a formar una comisión de la verdad en este momento hay que invertir en sociedad civil porque además son las únicas voces que pueden hacer frente a discursos autoritarios y a discursos populistas que están digamos dejando en un nivel muy bajo la exigencia de justicia de verdad y de reparación creo que ahí es otra reflexión y pues dirán bueno ¿por qué insisten tanto en esa ley orgánica? o sea ¿por qué defienden tanto esa ley orgánica? yo creo que esa ley orgánica de la Fiscalía General de la República se pensó bien y se pensó desde colectivos que estábamos trabajando el tema de justicia directamente con fiscalía pero que también estábamos involucrados en lo que en mecanismos en empezar a armar empujar mecanismos de justicia transicional y de lo que nos dimos cuenta es que para dar ese paso era importante que la Fiscalía tuviera ciertas figuras que le permitieran ir comenzando e ir mostrando si tenía voluntad para hacerlo o no por ejemplo la ley orgánica tiene esta figura que se llaman primero la idea de la ley orgánica es el trabajo desde un enfoque de fenómeno criminal es decir ahí se rompe con el caso a caso hay una obligación de la ley orgánica de que la mirada sea sobre fenómeno criminal y no sobre caso a caso hay una obligación de que existe un plan de persecución donde el fiscal tiene que decir para dónde va cómo lo va a armar pero que haya ahí también una manifestación de la sociedad de cuáles son las cosas que más le está doliendo hay otra figura que son las comisiones especiales que las comisiones especiales son creadas digamos con un carácter temporal para colaborar con las investigaciones que tiene actualmente la Fiscalía General de la República en estas comisiones lo que se hace es que llega un grupo de expertos tal cual como está sucediendo con el caso Ayotzinapa llega un grupo de expertos a apoyar en un fenómeno criminal donde se represente gran corrupción o graves violaciones a derechos humanos ayudan a sistematizar analizar ayudan a crear nuevas teorías para investigar nuevas estrategias y lo que hacen es de alguna manera inyectar inyectar al Ministerio Público de capacidades y acompañarle para sacar esos casos eso está en la ley orgánica eso está actualmente en la ley orgánica y se puede exigir y la otra cosa es evidentemente como están diseñados los equipos de investigación las unidades de análisis hay mucho por donde empezar a rascarle un funcionamiento con otra mirada a la ley orgánica la unidad de análisis por ejemplo estratégico y de contexto obliga a que se determinen patrones de actuación reiterada sistemática o generalizada sobre ciertas estructuras o fenómenos criminales obliga a que se identifiquen diferentes niveles y tipos de responsabilidad y se puso textualmente incluyendo a los servidores públicos y entrando a todos los niveles de responsabilidad en estructuras delincuenciales o paralelas del Estado esto dice la ley orgánica y también obliga a que trabajen de una manera multidisciplinaria entonces teniendo ya en principio algunas figuras que fueron pensadas pues tal vez con esta idea híbrida de ir comenzando con la fiscalía creo que lo que nos corresponde a nosotros como sociedad civil como colectivas es exigirlas más allá de donde esté la voluntad del fiscal o no para hacerlo hay que exigirlas hay que ir a pedirlas hay que armar nosotros nuestros propios casos hay que agruparlos y hay que llegar a decirle aquí tendrías que estar trabajando con esta mirada nosotros lo fuimos a hacer fuimos a exigir que se trabajara esto como él lo cuenta para los casos de las masacres de migrantes la fundación representa cuatro casos de masacres de migrantes son más de 350 víctimas las que están en estos casos casos de desaparición masiva y tuvimos un silencio absoluto de la fiscalía para contestarnos la petición que hicimos por escrito sobre algo que está en la ley orgánica y lo que se nos dijo por parte del personal de la fiscalía es que hay una orden del fiscal de no aplicar la ley orgánica entonces creo que eso está bueno irlo documentando porque hay que llegar en un momento a decir ni quiere ni puede tal cual como lo dice el estatuto de la corte penal internacional pero hay que documentarlo hay que irlo documentando y creo que hay algunos otros pasos que nos quedan también pendientes de dar que podríamos irlos viendo yo dejo estas ideas quitarle el monopolio de la acción penal del ministerio público ese es otro paso que tenemos que dar porque actualmente digamos la acción privada de acuerdo a como está regulado en la constitución que la constitución no limita sino que la constitución lo que dice nos manda al código procesal este y el código procesal pues lo cierra a delitos digamos que son perseguibles por querella o delitos menores pero creo que hay que empezar a poner en jaque al ministerio público y hay que exigir dado que no hay resultados en las investigaciones que se amplíe la acción privada y miren ustedes van a hablar con las víctimas creo que verdaderas investigadoras las tenemos en el terreno verdaderas investigadoras las familias son quienes están yendo al terreno son quienes están encontrando las fosas y son quienes están investigando desafortunadamente con consecuencias algunas muy graves como lo que hemos podido ver en el caso de Miriam cuya publicación salió en el New York Times o en el caso de Marisela pero esto hay que mostrarlo que son las víctimas quienes están afuera haciendo el trabajo que las instituciones no están haciendo y otra reflexión las dos últimas dos reflexiones es no tenemos suficientemente regulados delitos propios de crímenes internacionales en el derecho nacional no tenemos ejecuciones extrajudiciales ¿por qué México no ha regulado en sus códigos esto? ¿y por qué no tenemos los crímenes de lesa humanidad también regulados como lo tienen otros países ¿no? entonces ahí este casos como el de Tlatlaya y otros se tienen que seguir investigando bajo la figura de homicidio digamos con el agravante de ser servidores públicos pero no tienen la carga simbólica ni la configuración digamos como tipo penal que correspondería a un a un crimen internacional entonces ahí hay otro pendiente que tenemos todavía y que tenemos que seguir empujando y lo último de algo que decía Naomi que hemos venido discutiendo mucho con Jan yo creo que habría que abrir una discusión de hasta dónde se puede estirar el concepto de víctima es una discusión que bueno con Jan lo hemos platicado muchísimo a mí me encanta estar también aquí con Naomi porque lo puso y creo que es una oportunidad nosotros hemos intentado en casos por ejemplo hubo un caso hace muchos años de parecía que era una masacre y desaparición en Caborca en el norte de migrantes donde nos decían que había entrado el ejército y que había migrantes que estaban muertos había migrantes o sea no se sabía que sabía porque además era justo en la frontera con Estados Unidos bueno un tema complicado pero no había ahí quien en los casos de migrantes pues es la figura donde tendríamos que pensar hasta dónde se puede ser esa figura o sea son migrantes desaparecidos o ejecutados las familias no están en México no hay nadie que pueda velar por esos derechos y si no se toman son casos abandonados entonces si uno considera que esos casos podrían ser clasificados como graves violaciones a derechos humanos nos da a nosotros como fundación el derecho como víctimas para ir a pedir intervención en las investigaciones penales sí o no hasta dónde se puede tirar eso lo hicimos no lo negaron no pudimos avanzar ahorita hay otra organización que lo está haciendo pero la cosa es en casos de corrupción o sea qué es lo más propio que uno tenga o que pueda llevar a víctimas más directas a estos casos a casos de gran corrupción a casos de graves violaciones o la sociedad en conjunto entra bajo este concepto y cómo se da la reparación o sea creo que hay que seguir ahondando en esto o sea a quién quién tiene ese derecho y en qué casos para para explorar hasta dónde podemos tirar justamente el concepto de víctima y bueno pues eso o sea creo que estamos en momentos no está por demás decirlo en el que nos sentimos muy cansados muy agotados si pensamos que después de tanto tiempo de estar luchando contra gobiernos donde no había ninguna voluntad de esa justicia algo se podría abrir no ha sido así pero creo que hay que recuperar las fuerzas y volver los ojos a nosotros a la sociedad a las víctimas y al poder que tenemos para hacer algo desde nuestro torneo muchísimas gracias muchas gracias Ana Lorena para este todo list para el el periodo que viene creo que que como cerramos el el círculo no pero ayer por la mañana Jacobo pedía documentar 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 no ahorita tenemos documentar 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 y una lista de otros 15 puntos de hacer pero esto es solo una primera un primer acercamiento no al tema en esta nueva etapa que define el día de 20 de enero de 2021 y yo espero que vamos a tener la oportunidad de hablar mucho más sobre la posibilidad de organismos de mecanismos regionales o nacionales o de los lazos que hacemos en Estados Unidos y en esto si me gustaría poner una nota de pie sobre la las investigaciones en Estados Unidos que están muy limitadas a los delitos de droga de distribución y de transporte de droga en Estados Unidos y están eliminando así como se hizo por ejemplo en el caso de Chapo Guzmán eliminando todos los elementos de violaciones de derechos humanos de relaciones con las autoridades o de involucramiento en masacre en crímenes atroces en el territorio mexicano entonces ahí tal vez que podemos en las relaciones con las autoridades de Estados Unidos podemos empezar a hablar de la necesidad de incluir estos elementos en las investigaciones y en los juicios bueno ya estamos con el tiempo encima no yo quiero darle las gracias a todos pero no antes de invitarlo a Graciela Rodríguez que es la directora de la comisión mexicana y la impulsora principal de este webinar no de decirnos algunas palabras de cierre de este webinar muchas gracias muchas gracias y no muchas gracias naomi ana lorena eloisa y jan por por este por estas dos horas de conversación tan rica y yo ya sé que estamos sobre sobre tiempo simplemente quisiera dar un cierre a estos dos días de debate y un poco señalar las conclusiones a las que podemos llegar en en estos dos días de mesa en principio bueno saber que en efecto estamos en un contexto en méxico con índices de violencia y de impunidad sin precedentes que tenemos una fiscalía general de la república que no está cumpliendo con el mandato que actualmente la ley orgánica le da y que esto básicamente lo que refleja es una falta de voluntad política para enfrentar justamente este contexto y estas violaciones graves de derechos humanos que están sufriendo miles de víctimas y que hoy escalan a crímenes de lesa humanidad pero y que es momento que es momento de ir y buscar otras alternativas que hoy nos 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 dejan muy claro tanto Eloisa en el sentido de recordar cuáles son las experiencias que en la región hemos tenido para recoger esas experiencias y con Jan cómo pensar en un momento dado en un mecanismo internacional contra la impunidad y cuáles serían esas características de mecanismos híbridos sin embargo siempre tomando en consideración claro que pues en este momento todo parece indicar que a falta de la voluntad política del Estado mexicano que ha mostrado y que a pesar de que inició este gobierno con una promesa para las miles de víctimas en el país de generar estos mecanismos de justicia transicional si bien esto parece ser que no no hay esta voluntad política para implementarlos lo cierto es que pues nos queda y lo platicábamos también ayer con Miguel la experiencia regional ha sido siempre que las víctimas y los movimientos de víctimas y en coordinación con la sociedad civil son los que han podido impulsar estos mecanismos y entonces podemos llegar a la conclusión de que en estos momentos a falta de voluntad política para avanzar en estos temas de justicia lo que tenemos que o donde tenemos que voltear la mirada es justamente a cómo coordinarnos como sociedad civil y como movimiento de víctimas y aprovechando justamente lo que ya Naomi nos comentaba y hoy que inicia la administración Biden aprovechando justamente estos esta idea de insistir en la relación que existe entre corrupción y derechos humanos y apostar a esta nueva administración para justamente tratar de impulsar los temas y generar eventualmente desde la región y ya no solamente desde México un mecanismo regional contra la impunidad entonces creo que son muy ricas todas las el debate y las discusiones que tuvimos a lo largo de estos días me parece que nos da muchas luces para hacia dónde seguir en estos momentos y pues no me queda más que agradecer a todas y todos los panelistas especialmente a Ina también por impulsar esto y a Ana Lorena por convocar la Fundación para la Justicia y Estado Democrático del Derecho y pues con el compromiso de continuar explorando estas vías y me parece importante que lo dejemos acá claro y hacia dónde como organizaciones de la sociedad civil tenemos que continuar y también un especial agradecimiento a Lucía Chávez coordinadora de investigación y al equipo de comunicación de la Comisión Mexicana que hicieron posible este 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 foro este rico foro de dos días les agradezco muchísimo y pues estamos en contacto gracias gracias hasta luego hasta luego muchas gracias gracias chau